Siempre quise saber que es el amor Tanto tiempo esperando esta ilusión Quería ser protagonista De todas esas series que vi en mi habitación Es un sueño o vivo algo real Eres tú quien me hace a mi duda Conviertes esa fantasía En algo que a tu lado parece de verdad Yo quiero ser el chico que te hagas Vivir sin límites Tú querrías ser Querrías ser mi príncipe Sé mi príncipe Yo puedo ser El chico que te haga sentir sin límites Tú podrías ser Podrías ser mi príncipe Sé mi príncipe Tu sonrisa es perfecta y especial Si me miras me vuelvo a enamorar A veces los sueños se cumplen Y pueden ser dos príncipes Los que tienen un final Yo quiero ser Yo quiero ser El chico que te haga vivir sin límites Sé mi príncipe Sé mi príncipe Sé mi príncipe Me quiero dormir Te quiero vivir Cada segundo Sin descanso Me hace reír Me hace feliz Cada momento Cada abrazo Me hace feliz Yo quiero ser Yo quiero ser El chico que te haga sentir sin límites Tú querrías ser Querrías ser mi príncipe Sé mi príncipe Yo quiero ser El chico que te haga vivir sin límites Tú querrías ser Querrías ser Querrías ser mi príncipe Sé mi príncipe Príncipe Yo quiero ser El chico que te haga sentir sin límites Tú podrías ser Podrías ser mi príncipe Sé mi príncipe Yo quiero ser Querrías ser mi príncipe Pero MABEL Share итель ä Teo 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 Teo